La Asociación de Exportadores ADEX informó que las exportaciones peruanas habrían sumado 17.025.3 millones de dólares entre enero y mayo del 2011, lo que significó un incremento de 31% en comparación a similar periodo del año pasado. Solo en mayo el crecimiento de los envíos peruanos al extranjero fue de 60%, lo que según el gremio demuestra un mayor dinamismo, en especial de los productos con valor agregado. Según cifras preliminares de aduanas, las exportaciones tradicionales alcanzaron los 13.220.4 millones de dólares, registrando un ascenso de 29% respecto al periodo de enero-mayo del 2010, en tanto que el sector no tradicional avanzó 39% al sumar 3.804.9 millones de dólares.